Hola a todos, en el vídeo de hoy que llevo grabando toda la tarde y me habéis visto con el mismo look en todos los últimos vídeos pero es que no tenía tiempo os voy a hablar de dos eventos a los que he acudido últimamente que han sido de Otrade que lleva las marcas Fiaja, Belle y Pierre René y por otro lado un evento de Flor Mar, entonces os voy a contar un poco lo que consistieron los eventos y bueno, pues nos dieron bastantes detallitos, entonces también hablaros un poco de ellos lo que he ido probando hasta ahora así que si os interesa, quedaos a verlo bueno, voy a empezar por el evento de Otrade, el de Belle digamos, casi más porque fue el primero, por orden cronológico pues se realizó en un hotel de Madrid, nos hicieron una demostración nos hablaron sobre los productos la demostración estuvo genial porque la modelo era Arroín y me encantó poder conocerla en persona por fin momento super fan pero bueno, es que la tengo mucho cariño y la verdad es que me gustó muchísimo y me gustó muchísimo las explicaciones que nos dieron la aplicación el poder ver la aplicación también de la mano de otra maquilladora como trabaja los productos además una maquilladora de la vieja escuela y me gustó muchísimo la verdad es que cogí ideas y no sé me gustaron un montón los productos así viéndolos aplicar en otra persona entonces lo que es el evento en sí pues tengo que dar la nueva la buena porque fue estupendo a mí al menos me gustó muchísimo y luego pues nos fueron ya os digo hablando sobre los productos había mucha interacción éramos un montón de bloggers y estuvo muy muy interesante y luego nos regalaron un montón de cosas que yo me quedé flipada porque es que no me lo esperaba para nada piensas te darán algunas muestras y tal y sí, nos dieron algunas muestras nos dieron un montón de muestras pero es que nos dieron un montón de productos entonces yo me quedé me quedé alucinada la verdad así que os voy a hacer un resumen porque tampoco voy a hablar de todo porque me puedo hacer un vídeo super extenso os quiero hablar de las cosas que más me han gustado lo que sigo utilizando las muestras como veis todavía no las he utilizado porque estoy probando otras cosas y bueno ya según vaya probando os iré contando porque esto en algún momento será un producto acabado y os hablaré de él así que seguiré hablando sobre ello pero me voy a centrar en los productos que más me han gustado realmente uno cien por cien es esta Fizzy una CC Creme de Bell me está encantando de hecho yo para que veáis el poco tiempo que tengo para informarme de las cosas yo me enteré en ese evento de que existían las CC Creme y esto fue hace dos semanas o algo así que como yo no me había enterado que había CC entonces pues bueno igual que la BB lleva a lo mejor algo de tratamiento y un poquito con color pues la Fizzy es correctiva sobre todo entonces lo que hace es unificarnos el tono de la piel pues a mi por ejemplo me está viniendo muy bien porque mi piel tiene muchas rojeces entonces como una prueba base antes del maquillaje va genial aunque me gusta tanto que he de reconocer que algún día me la he puesto sola me he matizado y me he ido a la calle o sea queda muy bien no se nota que sea una prebase ni nada de eso como os digo tiene un tono que unifica muy bien el tono de la piel valga la redundancia me gusta mucho la textura no sé no es como otra BB Cream que he probado la verdad es que me está gustando un montón el tono mío es el 020 Nude entonces como veis pues es como muy ligerita y unifica muy bien el tono de la piel y te queda como un lienzo perfecto para después maquillar aplicas la base encima y no queda igual que si aplicas la base sola no sé tiene algo que me está gustando mucho entonces como producto estrella de todo ese evento os diría este los gloss también están muy bien este en concreto es de Pierre René os enseño un producto de cada casa porque es que si no se me puede hacer eterno y se me está acabando la batería que llevo toda la tarde grabando entonces este huele o sea pone gloss Sweetberry y es que no me dura ni 10 minutos porque me lo como es que huele a chuchería huele como a gominola huele súper bien y me gusta no os puedo hablar de la durabilidad de este gloss porque me lo como es muy fuerte pero no me gusta mucho y el tono es el a ver que os digo el bronce el número se me ha borrado un poco creo que es el 11 bronce así aquí lo veis y me está gustando mucho es un tono así oscurito nos regalaron también otro de Belle pero bueno me quedo con este del Pierre René por lo que os digo hablaros una cosa de cada marca y genial y luego por último bueno este jabón de Ciaja nos regalaron este el de cacao es que de verdad yo como según soy con los olores huele a que te mueres y es que a la semana caí porque lo vi tan genial que caí y me compré esos otros dos pues ya sabéis que me da la culpa de todo esto Arroín que te lo enseña y dices necesito es que ya ni vídeos mi pobre mujer de dios no tiene tiempo para grabar vídeos pero sube una foto a instagram y te crea la ansia igual es increíble esta mujer que poder entonces bueno pues están muy bien porque es que las tres firmas Ciaja Bell y creo que no me sabe el nombre Pierre René son súper baratas es que son súper económicas tienen muy buena calidad o sea no estoy hablando de un low cost que se note que sea low cost no es que tienen muy buena calidad los productos y realmente me están encantando esto todavía no lo he probado estoy deseando tengo que acabar mi snow fairy porque es que si no no lo voy a acabar y tengo dos pequeñitos más bueno quiero acabar cosas para poder empezar otras así que ya os contaré pero genial y el otro elemento como veis aquí la bolsita fue de Flor Mar fue encallado nos hablaron sobre la línea nueva trajeron un maquillador nos estuvo probando productos éramos demasiadas para la tienda mi punto de vista porque era como es una tienda que está a pie de calle y con todo el tráfico y todo no se oía bien es el único punto así que diría que jolín me hubiese podido gustar disfrutar más del evento que no me entré ahí muy bien jolín de las cosas pero bueno además llegué tarde porque soy lo peor llegué tarde la vida de una y esas cosas y bueno me gustó mucho además el chico un encanto y luego pues igual nos regalaron cositas que yo decía joder esto a mi yo estoy empezando a hacer estas cosas ahora nunca había ido a eventos que te regalas unas y cosas estoy como flipando entonces os voy a enseñar de aquí un poco un poco más bueno yo los esmaltes de Flor Mar ya los conocía me gustan mucho me regalaron este tono cereza precioso que es el 379 todavía no lo he estrenado sinceramente porque lo tenía en la bolsa a ver si grababa este vídeo entonces en cuanto hago una manicura lo veréis por Instagram que siempre os pongo mis uñas de la semana y bueno en general me gustan mucho son súper baratos me parece que cubren muy bien tengo alguno mate me compré ese mismo día un rosa chicle que es así está allá en Instagram que me encantó es precioso me gustan mucho y hay una variedad de color que te vuelves loca me regalaron este labial que ha sido como todo un acierto lo habéis visto en algún look lo uso como segundo labial primero me pongo una rosita y luego me pongo este encima y dejo un efecto nude es el R03 bueno el packaging que deciros es que es monísimo me encanta me parece súper original no sé esto es como de goma no sé me encanta las máscaras de pestañada de la nueva colección también son así entonces claro al ser esto como de goma como que no se te escurre el gupillón para maquillar y me ha gustado un montón y este es el tono R03 como veis es totalmente nude está un poco manchado de rosa porque lo uso con rosas encima entonces es nude total me encanta yo que soy muy de estos tonos me encanta el labial me ha gustado muchísimo de hecho me compré el gloss que va a juego este no venía y yo me lo compré ya que estaba allí nos dieron un descuento para utilizar ese mismo día y claro pues aproveché y este es el tono LF43 veis está en la cajita para identificarlo así moradito y es este más bonito me encanta moradito precioso no sé es que me gusta mucho el packaging y me gusta el aplicador que es plano no sé bueno a mi me gusta entonces encima del labial voy a poner así a mitas como para que lo veáis queda muy bonito y es que es un gloss que pigmenta dentro de ser un gloss como podéis ver da colorcillo me gusta mucho es que me encanta yo que soy muy de nude además no tiene esa sensación de gloss pegajoso es sensación como si fuese un aceite y me gusta mucho me encanta me encanta me regalaron estos que bueno fue como un secreto pero es que os lo tengo que contar me lo regalaron porque es que era un probador entonces vais a decir claro ya has gastado todo eso no es que era un probador os he hablado ya mucho de ello sobre todo en instagram son los deluxe multi effect powder el tono DM2 y realmente estos son como unos iluminadores vienen en rositas y demás y a mi me dieron este tono que es tono carne tonos tierra y yo este lo estoy utilizando a diario para matizarme el rostro me encanta me deja la piel super suave me matiza muy bien y me dura un montón estoy como alucinada y me está gustando muchísimo os lo recomiendo que lo probéis porque además flormar es muy económico no trabajan para otras marcas sino que son ellos mismos todo y os lo recomiendo de verdad y bueno hasta aquí un poquito el hablaros de estos dos eventos tengo pendiente de hablaros de más cosas pero hoy se me acaba la batería no me deja grabar más ya os contaré más que además tengo ya cara de cansada porque llevo como tres horas grabando más o menos no tengo tiempo de nada lo siento muchísimo si no lo notáis porque soy bastante constante en subir mis vídeos todos los miércoles y todos los sábados pero llevaba como tres semanas sin grabar de continuo porque es que no tengo tiempo así que a lo mejor me habéis notado un poco atascada lo siento pero bueno espero que os haya que os haya gustado sinceramente no sé que hay que hacer para asistir a estos eventos si por el blog si por el canal generalmente los eventos son de blogger no son de youtuber las youtubers todavía no estamos valoradas en ese sentido es lo que hay pero bueno yo es que me entero por patri por mi patripedia que me lo cuenta todo y al final es con ella con quien voy a todos estos eventos y además como ahora también ella es blogger pues se entera todavía más tiene mucho tiempo de investigar y enterarse entonces no sé supongo que es estar un poco al día yo no sé qué deciros más que sigáis el blog de patri que cada vez que hay algún evento un mercadillo lo que sea ella os lo cuenta pero no sé no sé muy bien qué hay que hacer porque generalmente también muchas bloggers a lo mejor tienen mucho tiempo para dedicarle al blog y demás mi blog está atascado total porque yo soy youtuber no soy blogger el blog es un punto de apoyo entonces no sé realmente cómo se entra en este mundillo de eventos y esas cosas pero bueno que no tengáis ese celo de decir jolín porque hay así a mí no esas cosas a mí nunca me ha pasado de eso de pensar jolín porque a mí no me invitan estas cosas me lleva pasando dos meses que asisto a un montón de repente pues son cosas que pasan yo que sé pero no es lo que os digo no penséis jolín porque ella va y yo no porque a mí no me invitan porque tal disfruta de la persona que está yendo y de lo que te va a contar de ese evento sabes que al final esto es para compartir conocimiento y no dejados de celos y cosas de esas de verdad que es una tontería muy grande así que nada me dejo enrollar ya es como hasta que no se muera la batería yo no me callo pues me voy a callar que si no me voy a dejar cortada la cámara a mí espero que os haya gustado lo que os digo en todos los vídeos si ya habéis probado productos de estas marcas tanto de Fiaja como de Bell de Pierre René de Flor Mar pues contadme que habéis probado que siempre me gusta mucho saber qué es lo que estáis probando porque vosotras me creáis muchas ansias también a mí que lo sepáis con todos vuestros comentarios y nada más que me gusta mucho hablar con vosotras que muchas gracias por seguir ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos y nos vemos